Me gusta el desmadre Feliz no le temo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le entro a la locera La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más se guste y se pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo a la raparejo Quiero estar contento Mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Que me da mi encierro Música de banda Echenme lo que da y una de bujadas Por si hay otra vida Seguir la parranda Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le entro a la locera La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más se guste y se pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo a la raparejo Quiero estar contento Mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Que me da mi encierro Música de banda Echenme lo que da y una de bujadas Por si hay otra vida Seguir la parranda